Una la vas a dejar siempre apoyada en el lado contrario La diferencia de los coches, ves que el coche hay una tracción delantera y otra trasera En este, las ventajas y desventajas Ventajas tienes tracción delantera, cualquier vez que se va el coche, la aceleras y sales Las desventajas es que atrás son 100% slicks Entonces, aquí hay que ir moviendo el volante para que empieces a perder el control Y lo vas recuperando tú con el mismo manubrio y acelerando Y si das la vuelta a la izquierda, esta pata va para acá Porque si no te quema la llanta Si das la vuelta a la derecha, esta pata se despega Y la otra sigue deteniendo en el... O sea, esto es el lado que das la vuelta O sea, podemos poner algo que esquivar No, no, video Denle, denle No sé Ahí viene Chepita Si, ya está abierto tu switch Ya Ahorita les voy a poner la clase Les voy a poner la clase para que vean No, sí No, sí No, sí Voy a poner la clase No, sí Hay uno de los책as que da a la derecha Y ahí está abierto tus Ya está abierto Lo que va a tener yo Te voy a poner la clase Y ahí está abierto Así me queda ¡Suscríbete! 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 el chapita no quiere derrapar le da cosa el chapita el chapita escane si mi computadora me están haciendo una pinche se tronó la llave se pegó aca se pegó aca una ya estaba tronada y es por eso y donde esta la llave ahorita la agarramos sabes que si es que igual y si las volteas se quedan aca claro cerrar el diseño a ver cierra y vuelve a abrir no? ahí esta he no 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 no